Dime que me necesitas para vivir, que nadie en el mundo estarás aquí. Que no me has olvidado, que no me has olvidado. Dime que soy el remedio para tu dolor, que sigo metido en tu corazón, miénteme que me lo creo. Nunca imaginé mi amor que llegaría este día, si me prometiste ayer que no me dejarías. Dos minutos de ti, necesito mi amor, no ves que estoy muriendo. Dos minutos de ti, tan cerca de tu piel, tan cerca de tus besos. Dos minutos de ti, solo para saber que me sigues queriendo. Dos minutos de ti, no te vayas mi amor, mi vida es un infierno. Dos minutos de ti, solo para seguir, dos minutos de ti. Dos minutos de ti, solo para seguir, dos minutos de ti. Vuelves ahora que encontré la calma. Ya no me buscas, ya no me llamas ni respondes mis mensajes. No sé qué pasa, porque te noto tan distante, si te alejaste de mí, para encontrar otro amor. Ve a algún lado, te deseo lo mejor. En qué fallado, en qué fallado, yo me pregunto todas las noches, en qué, en qué fallado. Si este mundo, todo te lo he dado. Si te alejaste de mí, para poder ser feliz. Ve a algún lado, que tu vida siga así. Y ahora qué, qué hago con mi vida si no estás. Si no estás. Mi mundo se termina, si te vas. Si te vas. Borraste de un suspiro, las cosas que vivimos. Y ahora qué, qué hago con mi vida si no estás. Mi mundo se termina, si te vas. Si te vas. Borraste de un suspiro, las cosas que vivimos. Y ahora qué. Y ahora qué. Para la tóxica ahí. Gracias. Gracias.